¿Cómo te va? Estamos en vivo con la Unión Entudial. Bueno, recién tuvimos la posibilidad, pido disculpas porque lo metimos recién tanto a Seba como a Pedro Bombino. Bueno, disculpas por esos minutos y preguntarte a vos los objetivos de este cuadrangular y cuál es el balance que se va haciendo. El primer objetivo era tratar de jugar un partido Unión Colón con Público, darle a la ciudad de Santa Fe el partido que no pudimos tener en la pandemia, que se disfrute con las dos parcialidades, hemos jugado dos clásicos sin público. Nosotros nos ha tocado ascender con 50 personas en la cancha y nos merecemos este tipo de eventos para que la gente los pueda disfrutar. Y por otro lado, buscar la apuesta a punto deportiva, en vez de viajar a jugar, haciéndolo en casa. Tenemos todo para hacer, un estadio para hacerlo, tenemos equipos en la ciudad, ciudades cercanas y nos pareció una buena idea traer un equipo que no solo juegue en la Liga Nacional, sino que sea un equipo que participe en competencias internacionales, como es Oberá, y que nos va a subir la vara, nos va a dar un real diagnóstico de cómo está nuestro equipo. Recién decías, pudimos jugar el clásico que no se pudo jugar en pandemia, clásico que no se puede jugar en fútbol, Leymar. Un clásico santafesino que por ahí hoy se vio que se puede jugar en básquet y no en fútbol aquí en la ciudad. Sí, le va a haber un compromiso mayor en todos los sectores para que se pueda jugar. Desde la política, la seguridad, los clubes, los protagonistas. Nosotros jugamos porque buscamos jugarlo, no porque nos tocó jugarlo. Y creo que ayer salió todo muy bien, fue una fiesta para el Baje de Santa Fe, muchísima gente, mucho color en la cancha, mucho aliento de las dos hinchadas. Así que, te repito, buscamos hacerlo, no nos vino, no nos tocó hacerlo. Bueno, ¿cómo está el plantel? ¿Cómo se armó el plantel? Recién hablábamos con Seba, dice, conforme, falta llegar un jugador importante, pero está conforme con lo que Unión pudo armar. Sí, sí, nosotros el presupuesto que teníamos lo exprimimos y armamos lo mejor que podíamos, sin movernos un centavo del presupuesto que el club nos dio. Va a ser un desafío porque tenemos muchos jugadores que vienen de jugar en segunda categoría, otros que vienen de ser no tan protagonistas en sus equipos. Pero a diferencia de otros años, vamos a tener una buena preparación, vamos a jugar unos cuantos partidos amistosos y de jerarquía, así que creo que vamos a tener una temporada un poquito más tranquila que la anterior. Siempre cuando armamos un plantel, tratar de plantear objetivos, y nuestro objetivo de mínima debe ser no jugar el play-out, y el objetivo de máxima tratar de mediodía en los puestos de play-out. Bueno, hablábamos con Seba también lo que es el objetivo, ¿no? Y recién algo comentabas, el objetivo es no estar sufriendo hasta último momento como se estuvo los dos primeros años en la Liga. Sí, sí, sería lo ideal, sería lo ideal y tratar de estar ahí en la discusión, de tener un colchón de partidos ganado y no llegar a las últimas fechas. Pero bueno, hay un dicho que es que la Liga te pone en el lugar que tenés que estar. El Baja es un deporte muy lógico y el mejor equipo le gana a los peores equipos. Hay dos resultados en el Baja y el ganado o el perder. La Liga te pone en el lugar que tenés que estar siempre. Los que hacen bien las cosas están arriba, los que hacen bien las cosas pero tienen menos jerarquía están en el medio, los que hacen mal las cosas están abajo. También hemos hecho mucha autocrítica con el club de las cosas que hemos hecho mal en otras temporadas, en otros mercados de pase, en otras preparaciones, y tratamos de revertir todo eso y tomar las experiencias negativas para intentar enderezar ciertas cosas que nos hagan tener una temporada más tranquila. Hernán, ¿por qué no está completo todavía el plan Dere? Porque hay un jugador que está jugando en Ecuador y cuando nosotros llegamos a un arreglo con él, sabíamos que estaba jugando, que mediados de septiembre tendría que haber terminado el torneo, pero bueno, problemas en la organización del torneo se extendió un poco, pero seguramente la semana que viene ya está acá. ¿Es un jugador importante que se pueda buscar? Sí, es un jugador que viene, juega en segunda categoría, viene a hacerlo bien, pero bueno, hasta ahora los amistosos, ayer pudo jugar Sandrín en el primer partido, no habían jugado con bases naturales, o lo habían hecho con jugadores jóvenes que han respondido muy bien, como Chaporro y Alonso, así que bueno, es un puesto donde tampoco tenemos otros jugadores que sean versátiles para poder tomar la base, así que es importante que Manuel se incorpore lo antes posible. Sí, obviamente tenés mucha experiencia y ves mucho básquet y muchos jugadores de muchísimas ligas, pero ¿te sorprendió lo de trébol ayer? Sí, sí, me gustó, la verdad es un jugador recién salido de la universidad, lo que vimos de él nos gustó, tuvimos algunas alternativas de jugadores, pero bueno, es un mercado de base que en dólares pagamos muy poco, y hoy perdés muchos jugadores con liga de segundo orden o tercer orden de Europa, mismos jugadores, a Kimsa se le ha ido el pego titular, se le ha jugado Uruguay, a institutos se le han ido jugadores a jugar a Brasil, hemos perdido muchos jugadores con mercados de pases que antes eran inferiores, antes nosotros en los mercados de pases buscábamos los jugadores que habían jugado bien en Uruguay, en Brasil, en Chile, y hoy es al revés, estas ligas buscan a los jugadores que lo han hecho bien acá, así que paciencia, darle el tiempo que necesitan para adaptarse a la competencia, y creo que lo van a hacer de buena manera. Hernán, la última y es una pregunta personal que te hago, ¿por qué seguís trabajando en la unión? ¿por qué te quedás en San Juan? Porque estoy muy comprometido con el club, yo creo que una de las formas de revertir las cuestiones de nuestro deporte, donde los dirigentes muy pocas veces son exjugadores o exentrenadores, yo creo que tiene que haber un involucramiento mucho más grande de los exjugadores, de los entrenadores, para que los rumbo deportivo de los clubes estén manejados por gente que sabe o que por lo menos que se prepara para hacerlo, no me he preparado mucho para hacer lo que estoy haciendo, después lo haré bien o mal, eso no soy quien para juzgarlo, pero me he preparado mucho mientras era jugador para cumplir este rol, uniones como en mi casa, la verdad que me siento muy bien acá, me siento muy cómodo, creo que hay un reconocimiento siempre desde la gente hacia la labor que uno hace y al compromiso que uno tiene, que no siempre se ve reflejado porque los resultados, cuando ganamos somos todos buenos y cuando perdemos siempre es bueno señalar a este no sirve, este no sirve, este no sirve, cuando no saben cómo es la realidad de las ligas, de los presupuestos y de muchas cosas, pero sí cuando empezamos este proceso en el 2011 jugábamos la sexta categoría, jugábamos la B del torneo local y siempre deportivamente y sin hacer erogaciones que comprometan las finanzas del club, hemos hecho siempre pequeños pasos y hemos puesto el equipo a jugar siempre lo máximo que podíamos y hoy estamos jugando la elite del básquet y le devolvimos a Santa Fe después de 34 años a una plaza. Bueno, alguna cosita que se asemeja al fútbol, no en sentido de pertenencia. Te pregunto, el tema de Carlos Delfino, esa posibilidad, ¿era potable o fue, como decimos nosotros los periodistas, uno nomás? Ah, siempre hablábamos con él, él es hincha del club, él siempre está presente para nosotros, pero bueno, él tiene una decisión de estar en Europa y tiene algunas cuestiones personales por las cuales dijo que no, en las cuales no voy a ahondar, pero nada. Yo siempre tengo la ilusión de que, aunque sea un partido juegue, pero él para mí, generacionalmente, somos casi de la misma edad y para mí ellos son nocidos los totales finos con la noción y así que poder compartir un partido con cualquiera de ellos sería fantástico, y más con Carlitos que hincha de Unión y recontra hincha de Unión. Ah, muchísimas gracias, fui amable de disfrutar de buen básquet, esperemos. Dale, hoy más relajado que haces, pero seguramente hay que disfrutarlo. ¿Te tocó jugar clásico? ¿Juaste clásico? Me tocó jugar mucho por el torneo local, no por Liga Noción. Ah, por la Liga sí, hemos jugado medio muy bien, creo que sí. Yo todavía sacaba la cuenta, creo que estoy 14-1. Perdimos uno solo, mientras yo jugaba. Tiene un plus, ¿no? Sí, siempre tiene un plus. Fue la categoría que juez, la semana es diferente, el partido diferente, es un plus partido diferente, así que en otras ciudades me ha tocado jugar clásico y se viven con otra intensidad, de otra manera. Ayer fue un partido difícil para nosotros porque teníamos mucho por perder nosotros, poco que perder Colón. Venía, jugamos contra un equipo de una categoría más grande, de visitantes, con mucho más público que nosotros. Ayer con nosotros como organizadores del torneo, si bien lo hicimos junto con Colón, al cual en nuestra cancha era un compromiso. Nosotros ayer teníamos tres patas para que esto salga bien. La primera, que venga mucho público y que esto se visibilice. La segunda, que no haya incidentes, que pasó todo perfecto, no hubo ningún problema. Y a la tercera, que gané con nosotros. Me imagino que los de Colón habrán pensado lo mismo, pero hemos trabajado muy bien con la gente de Colón, lo hemos organizado entre los dos y creo que ha salido muy bien. Sí, creo que sí, creo que como te digo, sí. Y la gente, yo soy muy futbolero, recontro futbolero. Y me encanta el fútbol y me encanta viajar a ver al equipo del que soy hincha de visitantes. Pero si no trabajamos todas las partes para el mismo lado, el fútbol de visitantes no vuelve más. Bueno, ya que estás hablando de fútbol, te pregunto por fútbol. ¿Cómo lo ves al equipo del Kili? Bien, bien. Una grata sorpresa porque... Continuó una idea del entrenador que se fue y potenció a los jugadores y los convenció de una idea personal. Y la verdad que verlo jugar a los chicos, se corren, se matan, pueden ganar, pueden empatar, pueden perder. Primero que estar nueve fechas en el fútbol argentino, sin perder, es un montón. Pero además lo hacen con tantas ganas y le ponen tanto corazón que el día que pierda, sin duda, le va a costar al equipo que juegue contra Unión ganarle. La similitud que podemos encontrar entonces entre el fútbol y el básquet en esta Unión es que se quiere potenciar las inferiores. Sí, sí, nosotros en todo este proceso hemos puesto en tres años jugar a Andrés Jaime, a Jordi Godoy, a Matías Borsati, a Pablo Bandeo, que recién jugó en Echagüe. Ahora Nico Reynoso vino a los 13 años y este año firmó su contrato como jugador mayor y para nosotros es un orgullo eso, porque habla de que estamos trabajando bien. A veces en el bache, en la jerarquía de los chicos que vienen de abajo, pero no en el trabajo. Eso es lo único que no podemos claudicar. O sea, nosotros le brindamos a todos los chicos para que sean jugadores de básquet. ¿Van a ser jugadores de básquet? No lo sabemos. Ni ellos lo saben. Pero nosotros les damos todas las herramientas para que los chicos que vengan en cualquier categoría del club puedan convertirse en jugadores de básquet. Ah, no, gracias y muchas gracias. Disfrutad. No, gracias a ustedes.